Cuando sientas tristeza Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer mientras que estés junto a mí Siente un frío, mi corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy mal Yo siempre te he amado, mi amor ya estaré Por siempre a tu lado, nunca me alejaré Prometo mi amor, seguro ante Dios, nunca te voy a faltar Tu corazón no volverás a llorar Siente un frío, mi corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar ¿Y cómo te gusta el gusto, baby? ¿Y quién te toca tan bonito? ¡El elemento! ¡El elemento! ¡El elemento! Sigo muriendo por ti Sigo muriendo por ti Yo te quiero así Sin tu amor en mi vida No sé cómo podré yo vivir Siente un frío, mi corazón, seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar, yo te voy a amar Yo te voy a amar Und mi corazón, seré tu abrigo... Uhhh... Gracias por ver el video.